¡A que le vale! ¡A que le vale! ¡A que le vale! ¡A que le vale! yo he jontor no 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 siap de ti mamá jangan takut kita hibur quebá vamos a ir y acá é más es una special para abang 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 binge 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 abang binge abang binge que 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 sage que 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 hombre que No. Bapak Abu Bakar Orapopo 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 Siap kalau begitu Ya weh, sebut Tumpang Hayang Kawin ya Memenuhi permintaan dari Bapak Abu Bakar Yang menghormat dibuter lagunya Bersama artis yang unik tentunya Dan antik si Ambu Niknok